¡Hola chicos! ¿Cómo se encuentran esta noche? ¡Hola Mr. Pacheco! ¡Hola Katia! ¡Hola Marta! ¡Hola Mr. Chávez! ¡Hola Teacher! ¿Cómo se encuentran esta noche chicos? ¡Hola! ¿Cómo se encuentran? ¿Ya listos? ¿Ya ready? Perfecto. Bueno, voy a tomar eso como un sí. Como es de costumbre señores, vamos a dar 3 minutos. A las 8 y 3 comenzaremos la clase. Antes, me gustaría saber chicos, si alguno de ustedes hizo la actividad que les pedí el día de ayer. La de buscar un tema o varios que no comprendan y darles un pequeño review. Creo que nada. ¿Sí Mr. Antonio? Quizás, me gustaría que hayamos repasado a, creo que Adverb Frequency. Adverb Frequency. ¡Excelente! No se preocupen, ya los vamos a poner. Aquí es más, ahorita lo busco. Ya está. Permítime, ahorita te preparo la sección. ¿Sí? Muy bien chicos. Ya son las y tres. Muy bien guys, vamos a dar comienzo a nuestra clase. Por lo visto no hay muchos conectados, pero no se preocupen, la clase valdrá la pena. Este día vamos a dar un pequeño review sobre los temas que no hemos comprendido muy bien. O si lo comprendimos, pero queremos tener una idea mucho más clara para poder venir y desenvolvernos de una mejor forma. Aparte de eso, como sé que van a ir a un nivel más alto, estoy 100% seguro que todos ustedes van a ir al siguiente nivel. Vamos a repasar lo siguiente. Permítanme, aquí estás. Primero vamos a hacer un repaso de las secciones que ustedes quieran de los temas. Luego de eso vamos a jugar nuevamente, pero a diferencia del día de ayer. No vamos a estar haciendo sentence, sino que ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer. Vamos a practicar nuestra lectura. Eso vamos a hacer, así que no se preocupen, hoy va a ser una clase bastante divertida e interesante. Muy bien, el señor Pacheco mencionó que quiere saber un poco más sobre los Adverbial Frequency. Muy bien, alguien, aparte del señor Pacheco, algún voluntario, quiere decirme ¿para qué sirven los Adverbial Frequency? ¿Para escribir qué tan frecuencia se hace alguna actividad? Exacto, como su mismo nombre dice, para ver con qué frecuencia nosotros hacemos eso. Es como, es como la cantidad de tiempo, para expresar una cantidad de tiempo sobre ciertas acciones que nosotros solemos hacer o que otras personas suelen hacer. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de Adverbial Frequency que tenemos? Son estos. Esos son algunos. Vaya, ahora bien, me imagino que ya no tenemos problemas para saber con qué frecuencia se hacen esto. Pero, always es algo que tú haces todos los días. Ejemplo, Mr. Chávez takes a shower, always takes a shower in the morning. Ahí estamos dando a conocer de que Mr. Chávez siempre se toma un baño, pero para poder saber cómo y cuándo venir y ponerlos, uno tenemos que saber con la frecuencia. Always es siempre. Usually es, quizás que lo haces de cinco a seis días en la semana. Often es algo que lo haces no tan regularmente, pero sí lo haces con mucha frecuencia. Y está, sometimes, que es half and a half. ¿Qué tal, señorita Auri? Good teacher. No se preocupe. A los que acaban de ingresar, estamos dando un repaso sobre los temas. Este es el primer tema que vamos a repasar. Albert of Frecuencia. Elijan uno. Ok. Ya, porque dentro de un rato, vamos a la primera menos media hora o 45 minutos, vamos a hablar de todos los temas. Un review. ¿Para qué? Porque los últimos 15 les tengo esta sorpresa. Vamos a leer. Este es el principito. Esta es la primera página y no vamos a leer exactamente la primera página. Lo vamos a hacer más random. Aquí tengo ya lista la ruleta. Pero eso va a ser después. Así que no se aflijan. Take it easy, que aquí vamos a aprender el día de ahora y se va a poner bien genial. Ahora bien. Siguiendo con el tema. Half and a half. Nos quedamos en sometimes. Sometimes es algo que tú puede que lo hagas y puede que no lo hagas. Puede que ahora lo hiciste y puede que mañana no. Que puede ser algo que hagamos sometimes. Señorita Katia, podría darme un ejemplo de algo que no haga. O sea, que haga. Podría probablemente un día sí, un día no. Señorita Katia, ¿puedes ayudarnos? No, sorry, Tucho. Tenía apagado el audio. No se preocupe. Este, I sometimes go to the gym. Ah, thank you. That means that Miss Katia va un día sí o un día no. Probablemente. Eso significa sometimes. Ok. Y una semana de que tiene siete días, ella va tres días. Una semana, cuatro días la siguiente. Y así. Ese es un sometimes. Pero ahora bien, tenemos negativos. Algo que no frecuentamos hacer. Como hardly ever. I hardly ever take out the trash. Yo muy rara vez se podría decir saco la basura. Bueno, la verdad que como vivo solo me toca sacarla a mí siempre. Así que eso sí sería una mentira. Pero. Ese es un ejemplo. Ahora bien, con never es algo que jamás hacemos. Es como. I'd never. I'd never. I'd never. En Honduras. Yo nunca he estado en Honduras. Eso es como una. I'd never visit Honduras. Yo nunca visité Honduras. O nunca visito Honduras. ¿Por qué? Porque es una. Algo que jamás hacemos. Nunca lo hemos hecho. Y probablemente, pues, no lo hagamos. Ahora bien, ya que sabemos esto, voy a poner un pequeño video. No el de la plataforma. Esta vez compartiré un video extra. Sobre Adverb of Frequency. ¿Logran ver el video? Ya es, teacher. Ya es, teacher. Ya es, teacher. Y escucharlo. ESL Library. Ya es, teacher. Adverbs of Frequency. What are adverbs? Adverbs can do many things in a sentence. They can describe verbs, adjectives, other adverbs, or entire sentences. Adverbs of Frequency tell us how often an action takes place. For example, My dog is always sleepy. My dog is always sleepy. Our teacher often gives us homework. I can never remember his name. What are some common adverbs of frequency in English? What do they mean? An easy way to remember the meaning of frequency adverbs is to match them with percentages. How often do you do something? When talking about frequency, 100% means you do something all the time. 0% means you don't ever do it. The adverb always means 100%. Almost always means about 95%. The adverbs usually and often mean about 80%. Sometimes means around 50%. The adverbs seldom and not very often mean about 20%. Rarely means around 10%. Almost never means about 5%. The adverb never means 0%. There are three common sentence patterns for adverbs of frequency in English. The first pattern is be plus adverb. For example, in the sentence, She is never late. The adverb never follows the verb is. Never describes how often she is late. The second pattern is adverb plus verb. For example, in the sentence, We usually eat lunch in the cafeteria. The adverb usually comes before the verb eat. Usually describes how often we eat lunch in the cafeteria. The third pattern is verb plus adverb plus verb. When a verb has two or more parts, The frequency adverb usually follows the first part of the verb. For example, in the sentence, You are always looking at your phone. The adverb always comes between are and looking. Always describes how often you are looking at your phone. Let's look at some more examples of adverbs of frequency in a sentence. It is almost always cold in this room. He is often sick. My friends usually laugh a lot. It rarely rains in summer in my hometown. I can sometimes hear birds in my backyard. My mother is always telling me what to do. Look at the picture and unscramble the words to make a sentence. Say or write the sentence. For example, He rarely goes to the gym. Now you try. I don't know. Let's see. Alright guys, how would it be? Chicos. I almost always been someone. Veamos. Perfect. Vamos bien. Vamos a ver el siguiente. ¿Aquí? ¿Cómo sería, chicos? They are always loving. Laughing. Vamos a ver. Perfect, guys. She is never early. Never almost early. She is almost never early. Perfect, guys. Vamos a ver. Here. Rarely it snows. Perfect. 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 Thanks for watching. Ahora bien, antes de irnos. She is never late. Quiero ir aquí. Three common sentence. Me imagino que. There are three common sentence patterns. Me imagino que esta parte les interesa mucho a ustedes, ¿correcto? Yes. Muy bien. Voy a tomar ahorita una fotografía y se las enviaré por WhatsApp. Porque si se fijan en esta tabla que tenemos enfrente en pantalla, aparecen unos Advert of Frequency que no les había mostrado. Como seldom. And readily. Permítame. No aparece tampoco el Harley ever teacher. Harley ever. Creí que ese sí aparecía en el otro, fíjate. Pero Harley ever es uno que también se ocupa. En este. En este veamos. No, en este no está. Pero en este sí está. Lo que pueden hacer es crear su propia tabla, chicos. Y eso les va a ayudar mucho. Sepan. Les va a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque si ustedes crean su propia tabla, ustedes estarán sabedores de muchos más Advert of Frequency. Que no aparece en cada una de las tablas. Ejemplo. Aquí aparece Harley ever. Pero no aparece seldom. Tampoco aparece. Almost never. No se mira, pero lo siento. Aquí está. Si se fijan aquí. Está Harley ever. Pero. En este otro. No lo está. Ni siquiera. Si diga. Pero hace un similar porque en Harley ever es igual que rarely. Pero ahí viene lo siguiente, señor Francisco. Entre más vocabulario usted tenga y pueda manejarlo, más lo pueden ocupar. El significado es el mismo. Pero. Imagínate. O sea, que rarely y hardly ever es lo mismo. Sí. Harley ever. O rarely. Aquí aparece. ¿Ve? Logran verlo. Manchés. Aquí aparece rarely y arriba aparece hardly ever. Obvio. Obvio. No vamos a ocupar los dos. O sea, si nosotros ponemos hardly ever. No vamos a poner hardly ever rarely smile. No. Vamos a ocupar uno. O vamos a ocupar hardly ever. O rarely. Ese es uno. Otro que no aparece ahí. Déjame ver. Almost always. Almost always. Is between usually. And always. Porque es el 95%. Ya les he enviado la imagen, chicos. Vía WhatsApp. Me comentan si la han recibido. ¿La recibieron, chicos? Yes, teacher. Perfecto. Yes, teacher. Vaya. Ya abarcamos el primer tema, chicos. Segundo tema. ¿Alguien más tiene algún otro tema en el cual quisiera repasar? ¿Alguien más tiene algún tema en especial que quiera repasar? Ya vimos el ad-broad frequency. Chicos, chicos. Díganme. O los voy. Bueno, ya que democráticamente ninguno quiere verse a expresar. Vamos a hacerlo democráticamente. Señorita Elisa. Elisa, ¿puedes ayudarnos? No. Ok. Karen, ¿puedes ayudarnos? Ajá, Elisa. I can see that you put it out. You're mute. ¿Sí, Elisa? Después de Karen voy. No. Dígame. Estoy viendo. Después de Karen, porfa. Karen, ¿le hace el favor a la señorita Elisa? ¿Sí o no? ¿Usted depende? ¿Usted depende? Good night, Karen. Eh, este, un tema, ¿verdad? Elija cualquier tema que usted quiera repasar. Estábamos en el presente simple. Es lo que usted quiere. Si usted quiere, podemos repasar el presente simple. There is. Ah, perfecto. There are. Perfecto. Vaya. Para ese, there is and there are. Déjenme ver. Aquí en la plataforma hay un video que me encanta. Permítanme. Chicos, ahorita lo busco. There is and there are. Vamos a ver. It's not this. This one. No, this is for accountable. And this, no. Let me go back. Just a second, chicos. Se preguntarán por qué estoy buscando este video en la plataforma. Muy bien. Vamos a ver. Este video en lo personal me encanta por la conversación que tienen ellos. Es una pareja que va de compras. ¿Qué? Permítanme. No, qué raro. Vamos a buscarlo aquí. Aquí me puede dar una idea. Just a second, guys. No, si este. Ah, pues tiene que estar en el dos. No, 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 no. No, 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 no. No. Muy bien. Déjenme ver algo, chicos. No, no es este. Bueno, el vídeo que tenía o que me encanta mostrarles no es de esta sección, chicos, es de una más avanzada, pero habla de there is, there are, those and that. Ahora bien, les pondré otro vídeo al respecto. Uno corto, uno corto. ¿Dónde estás? Uy, todos son largos. Muy bien, vamos a poner esto. Entonces el de la platform. Ya está. Bien, chicos, voy a ponerle la plataforma, pero antes voy a elegir a dos personas. Voy a elegir a la señorita Karen y al señor Francisco. ¿Pueden ayudarme, señores? Mr. Francisco. Yes, I can, teacher. Ok. Go ahead, guys. Primero vamos a... Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled, There Aren't Any Chairs. This Conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object. So we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case, we use there. Then the verb to be is. Is. All the example is contracted, as you can see. There's. We will use the article a, the complement is bed, in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence, we have there. The verb to be is, is. Once again, on the example is contracted. Then we will use the article a, because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement. Sofa in the bedroom. The last example. There isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. The verb to be is, isn't, because we're expressing something negative. Then we use the article a, because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement. Table in the kitchen. Now let's look at the right hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula. There, plus are, or aren't, plus some, or any, or no, plus some kind of complement. Now let's look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement, chairs, in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say, aren't any as well. Either one is correct. Finally, we have the complement. Chairs in the living room. For our last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we're making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now, it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. After you finish this task, please share your work in our discussion forums. OK, chicos, ¿qué les parece el video? Muy interesante. Muy bien, vamos a ver qué tan interesante fue. Es hora de que el señor Francisco y la señorita Karen nos sorprendan. Muy bien, ¿se encuentran listos? Porque usted, Karencita, va a ser linda. Y usted, señor Francisco, va a ser Cris. Go ahead. OK. This apartment is great. Thank you. Vaya, antes de seguir. Perfect. Lo he leído bien. Se nota que tiene fluence, Karen. Pero no se olvide que hay signos de puntuación. Diga, thanks. Pausa. Thank you. Thanks. ¿Por qué no dices thank you? Thanks. Puedes decir solo thanks cuando es tu amigo. Un ejemplo. Somos amigos. Si usted me dijo, mira, invítame a hacer la mudanza. OK, I will do. Hey, thanks. Just that. I love it. I love it. Pausamos. But I really need some furniture. Furniture. Recuerde, el punto, al menos cuente uno, dos y sigue. Con la coma, cuente uno mentalmente y sigue. Continue. Your turn, Francisco. What do you need? Oh, I need a lot of things. A lot of things. A lot of things. Think. Think. Ponga la lengua así, que medio le tope los dientes de arriba. Think. Think. Así, exacto. Exacto. Perfecto. Oh, oh, I need a lot of things. Siga. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Perfecto. Va bien, va bien. Go ahead, Francisco. And there's no sofa here in the living room. And there are arms and a chair. They're on this land. Go ahead. So, let's go shopping next weekend. Perfecto. 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 No, se lo merecen. Nada de risita. Se lo merecen. En serio. ¿Por qué? Porque a eso vienen las reading skills. Nosotros podemos hablarlo. Podemos tener una conversación en inglés que pueda durar horas, incluso días, pero que tan bien somos para leerlo. Recuerden que hay signos de puntuación, los cuales tenemos que respetar para sonar un poco más natural. Y usted lo hizo bien. Me encantó como leyó Karen. Usted, señor Francisco, perfecto. Incluso en la lectura, en el feedback que tengo que darle, ya lo escuché. Y la verdad, me está costando mucho encontrarle los errores. Ahora bien. Thanks, teacher. You're welcome. Recuerden, un tip es rápido contar. Uno, dos, seguir. Uno, seguir. Ahora bien, ¿qué pasa si hay un punto y coma o hay otras más? Bueno, el punto y coma dura un poco más que el punto, perdón, menos que el punto y un poco más que la coma. Entonces podría ser uno, dos y ahí seguir. Ahora bien. Si yo digo. Bueno, mejor me dicen aquí. ¿Cómo pueden decir que en mi escritorio tengo un keyboard? Y para eso, vamos a poner la wipe para hacer esta, esta sentence. Vaya, quiero decir que en el escritorio del teacher hay un keyboard. No, 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 no. No, no, no. Solo así. Me mento, no voy a decir mucho, Francisco, pero ahora bien, ¿está bien escrito esto? Señorita Karen, ayúdeme. Está en mute. ¿O quiere el comodín del público? Está en mute. No le escuchamos. ¿Qué opina alguien del público? Vaya, perfecto. Como usted quiere el comodín del público, usted elíjame a alguien que no sea el señor Francisco. Pídele ayuda a la señorita Elisa, ya que ella le pidió ayuda a usted. Elisa, ¿puedes ayudarnos? Sí, sí, sí. Ok. Karen no se acordaba de mí, pero bueno. Pero yo sí, y usted es la siguiente participante. Ahora bien, dígame, ¿esta sentencia está bien o está mal? Yo pienso que no mucho. ¿Qué le falta? Tiene que hacerse una corrección. ¿Cuál? Ah, porque dice, there is, entonces estamos hablando de, dijo que there significaba I, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, yo pienso que la oración debe de ser, en el escritorio del teacher, hay un, ¿qué? Teclado. Ajá. Entonces, creo que hay que reordenar la oración. Y diría, ¿no? Mire, sí y no. Sí podemos hacerlo de la forma que usted dice, como, ah, in the teacher's desk, no, the teacher's desk, there is a keyboard. Podemos decir algo así. Pero aquí es como que yo le pregunto, hey, do you know where is my keyboard? Oh, there is a keyboard in the teacher's desk. I don't know if it's your, there is. Es como que yo viniera y le preguntara, hey, ¿alguien ha visto mi teclado? Y usted me diga, hey, there is a keyboard in the teacher's desk. Como me está diciendo, ay, hay un teclado, pero no sé si será el tuyo, puedes agregar. Puedes hacerlo así, puedes poner, in the teacher's desk, there is a keyboard. No, no hay problema, pero la estructura podría ser así. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo, Elisa. Hay una corrección, solo una que hay que hacerle. Yo creo que hay dos, teacher. Ah, muy bien. Perfecto, ya las vamos a ver. Pero antes necesito que alguien me diga la primera. Y es algo... Sería, sería this... ¿Desk, esta? No. ¿Por qué? Esto, no. ¿Cuál sería? Ay, para mí que al principio... ¿Por qué? These are... ¿Por qué? ¿Por qué these are si es plural? Perdón, si es singular. Es que, acuérdese, there is... ¿Sí, diga? Diga, Norma. En vez de la... Ahí en there, en vez de la e, la s. Digo yo. Así, dice usted. Ajá. No, there is... O sea, en vez de la última e, la s. Y se omite la i. Ah, usted está hablando de una forma contraída. Eso también lo podemos hacer. Podemos contraer there is and there are. Pero, no es eso. Pero, usted, Norma, anda bastante cerca. ¿Cómo? ¿Quién dijo algo? Hace falta el apóstrofe. ¡Eso! Thanks, Noemi. Hace falta el apóstrofe. Acuérdense. ¿Se acuerda, Mr. Pacheco, que usted dijo que si tenía una barbería, ¿cómo le iba a llamar? Pacheco's Barbecue. Es lo mismo. It's my desk. It's just that. There is a keyboard in the teacher's desk. Eso era todo. Ahora bien, dígame, señor Francisco, ¿cuál era la otra observación que tiene usted de esta sentence? En lugar de in, debería ser on. Perfecto. Excelente. Usted también se iba a decir. No, sí, en serio. Si se fijó, desactivó el micrófono hace un rato cuando la compañera dijo el apóstrofe. Bueno, bueno. Sí, tienes razón. Aunque, el des tiene gavetas. ¿Y qué pasa si yo pongo el keyboard adentro de una gaveta? ¿Sería siempre on? Ahí sí aplica in. Perfecto. Todo depende de las circunstancias. Pero si está sobre la mesa, es on. Si está dentro de una gaveta, es in. Como dijo aquí Francisco. Ahora bien, ¿por qué Francisco sí tenía la razón? Porque mi keyboard sí está encima del escritor. Ese es uno. Ahora bien, vamos a dar un ejemplo más y Elisa se me salvó. No vamos a hacer un review del tema de Elisa. Lo podemos hacer el día de mañana porque quiero practicar la lectura. Pero antes de eso, necesito que me diga algo. Veamos, vamos a ver. Marta, puedo ocuparte de ejemplo. Señorita Marta, ¿la puedo ocupar de ejemplo? Muy bien, no. Señorita Noemi, ¿podría ocuparla como ejemplo? Yo. Perfecto, muy bien. Ahora necesito que alguien, cualquiera que esté ahí. Me diga de que. En la casa de la señorita Noemi. Hay. Hay varios pollos. Ella cría pollos. Y ella tiene varios. Tiene una granja de pollos. Pero no quiero que me digan que tiene una granja. No quiero que me digan que tiene varios pollos. Sería. There are. Va. Permíteme. Vamos bien. There are. Luego de esto. There are. ¿Puede pedir ayuda? Aurin, ¿qué es aquí? Normal House. Sí, teacher. Ahí se puede usar el some. Eso. There are some. O al loro. Depende. There are some. The kitchen. There are some. Kitchen. Es un pollos, Aurin. Chicken. 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 Perfecto. Podemos ocupar many. Si no los podemos contar. Si la señorita Noemi tuviera tantos pollos en su casa que no pueden ser contados. Vamos a ocupar many. Pero si son. Si son algunos. Si no los hemos contado. Pero se pueden contar. Podemos ocupar some. There are some chicken. Chicken. Perdón, ya se me pegó lo de Aurin. There are some. In his house. Ajá. Después de esto. In his house. Pero si es ella. In her house. Pero vaya. Está bien. Digamos her house. Pero quiero que me digan. En la casa de Noemi. Es más. Voy a escribir. Noemi. 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 Porque. Puedo que le ponga una H. Y una I latina. Ajá. Es. Noemi. House. In Noemi. House. Seguro. Así sería. Chicken. Noemi. In house. Sería así. There are some. Chicken. In Noemi. Dicho. No. No sería. Mejor. There are. Noemi. House. In the house. In the. Noemi's. House. Así sería. There are some. Chicken. In the Noemi's. Dicho. ¿Por qué es que era que le agregaba la S? Ah. El apóstrofe. El apóstrofe. Ajá. Vaya. Esto. Estas cosas se le llama. Posesive. Vaya. Cuando vamos a hablar sobre las posesiones de alguien. Un ejemplo. Auri. Sobre tu cuaderno. Sería. Auri's. Book. Auri's Notebook. Ahora bien. Yo me llamo Luis. ¿Qué pasa si mi nombre termina en ese y quiero hablar sobre mi. Sobre mi control. Vaya. Ahora bien. Como mi nombre ya termina en ese. No voy a agregarle una S. Supongamos que en vez de Noemi sea mi casa. Bueno. Que de ahí también está de más. Voy a venir y hacer esto. Perdón. There are some chicken in Luis House. ¿Por qué? Porque ya terminó. Mi nombre ya termina en ese. No es necesario agregar otra S. Recuerden eso. Cuando vamos a hablar de posesivos. Es apóstrofe. S. Si no termina en ese. Y si ya termina en ese. Como Carlos. Luis. Otro nombre que termina en ese señores. ¿Cuál podría ser? Carlos. Carlos. Luis. ¿Cuál otro? Santos. Santos. Y hay muchos otros más. Que si nos ponemos a buscarlos. No los vamos a encontrar. Perfecto. Quedó más claro la idea del there is and there are. Karen. ¿Segura? Muy bien. Vamos a decir que sí. Thanks, teacher. Porque eso de cuando el nombre termina en ese. Si no lo sabía. Que solo se agrega el apóstrofe. You're welcome, Francisco. Recuerden que aquí estamos para eso. Para ayudarle y para ampliar el conocimiento. Y sí. Es así. Si él termina en ese. Solo ponemos apóstrofe. Y ya no es necesario agregar otra. Vamos a agregar aquí a Karen. Y voy a agregar. Bueno, ya está el liso ahí. Vamos a quitar a Mr. Escobar. Que hoy no asistió a clases. Muy bien, señores. Es hora de la lectura. Creo que están todos. No, ya vi que Auri no está. Pero. Tampoco está Katia. Gilda. Gilda. Si no está la persona. Vamos a seguir con la siguiente. Pero. Aquí vamos, chicos. Don't be afraid. Mr. Calderón. Un número del 1 al 10. 9. Uh, no hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vaya, señor Calderón. Intente leer de aquí hasta aquí. Ok, dicho, este se puede dejar sin sombrear para notar lo mejor. Principais. Es. Es. Me took a long time. To learn where. He came from. The little prince. Who asked. Me so many questions. Never seemed to hear. The ones last. Him. It was from words. Drops by. Changed that. Little by little. Everything. Was revealed to me. The first time. He saw my airplane. For instance. I show. I show. No draw my airplane. That would be much. Too. Complicated for me. He asked me. What is that object? That is not an object. It. Flies. 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 It flies. It is an airplane. It is my airplane. And I was proud. To have him learn. That I could fly. Perfect. Esta. Esta. Prononce esta palabra. Ask. 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 Cuando se escuche el. Recuerde que va a agregar el. Es una de la T. Ask. Ask. Perfecto. Eso sí. Este. Este. To live. Learn. 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 Este. Sim. 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 Recuerde. Este es como que va a decir. Da. Da. Diga da. Y vaya intentando. Borrándole la. Da. Da. Sim. Da. El sonido de la de. En este tipo de verbos. Cuando son en pasado. Pasado participio. Haga este ejercicio. Haga que la punta de la lengua. Le toque. No en medio del. Del paladar. Sino que un poquito. Entre medio. Y el final. Que quede. Casi llegando a los dientes. Y sople. Eso le va a dar. El sonido de la de. Perfecto. Here. One asked him. What's from words? Drop. Esta. Drop. Ajá. Va. Hay dos palabras que sí quiero buscar. Para escucharlas junto con usted. Porque sí. Tengo hasta yo. Mis dudas. Sobre cómo se suenan. Perdón. ¿Cuáles son? Revealed. Creo que ese es así. Vamos a ver. O no. Vamos a oír. Revealed. 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 Perfecto. Vamos. La otra. De entrada tenía dudas con eso. No se preocupe. Recuerden. Guys. Va. Yo les pongo el traductor. Porque es la tools. Que más a la mano. Pueden tener. En un teléfono celular. Que descargan solo Google. Google Traductor. Pero. En lo personal. Yo les sugiero. Que descarguen. Un diccionario. El diccionario Macmillan. Que esa aplicación. Tiene hasta. Para poder escuchar. Las pronunciaciones. Y usted no se va a acostumbrar. A ver. Qué significa. Ahora veamos la otra. No. Uy. Ya me está fallando. El kivo. Teacher. Diccionario. ¿Qué dice? El diccionario Macmillan. Se lo voy a enviar. Si es posible. Les voy a enviar una captura. Ahora en la noche. Bueno. Gracias. De nada. Normal. ¿Escuchan? Precipice. Precipice. Esta. Parte. Acordate de pis. Como de pieza. Precipice. 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 Perfecto. Precipice. Exacto. Esas fueron las únicas dos. Que yo encontré. Que no. O sea. Tenía mis dudas. Pero con lo demás. Perfecto. Solo. Señor Francisco. Solo recuerde algo. El tip que le di a Karen. Al momento de leer. Si es una coma. Cuente uno. En su mente. Y aquí. Un medio. Porque punto coma. Que hay. Vamos a ver. Perdón. Uno es por la coma. Uno y medio es por punto y coma. Y para el punto es. Uno. Dos. Son pausas que nos tenemos que ir respetando. Muy bien. You're welcome. Como ven guys. Esa. Ya llegamos a la hora. Se nos acabó el tiempo. Y ni lo sentimos ahora. Espero que puedan descansar esta noche. El día de mañana vamos a tener. Perdón. El examen final. Por favor. Descansen. No teman. Ese examen. Está fácil. Pueden ocupar el material didáctico. Que ya les he enviado a ustedes. Los archivos PDF. Al momento de hacerlo. Si es que no lo han hecho. Y si ya lo hicieron. Solo. Vamos a hacer. A brindarle. A ustedes. Cerca de 15 minutos. Para hacerlo. Luego lo haremos nosotros. En la clase. Antes de la clase. Mañana estaríamos haciendo. La misma dinámica. Vamos a repasar. Unos cuantos temas. Y vamos a practicar. La lectura. ¿Les parece? Ok. Yes teacher. Yes teacher. Of course teacher. Perfect. Solo esperemos. Bueno. Ya es hora. Vayan a comer. Vayan a descansar. Have a wonderful night guys. Thank you. See you tomorrow. Thank you teacher. See you tomorrow. Bye. Thank you teacher. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye.